Arriba de las montañas, hay muchas personas no alcanzadas que necesita de Dios. Yo estando niño de dos años, me pegó una enfermedad de la polio, pues no podía avanzar, caminar. Y un día una persona me regaló un patín, que eran mis pies, de esa manera yo me muevo. Jesús dio esta gran comisión de ir por todas las naciones, que llevemos el Evangelio a aquellos que no lo tienen. Bueno, para subir a las montañas, el camino es de piedras, de alturas. Soy la única persona que estoy subiendo para arriba a las montañas. Y estas son las dificultades que tenemos al subir a aquellas montañas. Poncha una llanta. Esto no nos va a impedir. Nosotros vamos a seguir adelante, llevando la palabra de Dios donde hace falta. Y es un reto grande que tengo, de llevar el Evangelio por allá. Para las cosas de Dios, no nos impide nada. Y gracias a este niño, se están ganando muchos niños para Cristo. Porque nunca habían recibido un regalo. Cuando ellos abrieron sus cajitas, se dieron cuenta de que cada material era de bendición para su vida personal. Y ellos estaban muy alegres. Si en aquella ocasión, 80 niños recibieron a Cristo y 29 adultos. El mejor regalo es que los niños aceptaron a Cristo en su corazón. ¡Ay, eso es mi hermano! A través de la operación Niños de Navidad, ellos fueron invitados al curso de la Gran Aventura. Y muchos niños están recibiendo la palabra de Dios. Hemos visto una experiencia preciosa, grande, en el pueblo. Ahora sus vidas han cambiado. El pueblo ha cambiado. Ha sido transformado. Y ese pueblo va a ser el medio para llevar el Evangelio a otros lugares. Y yo voy a ir junto con ellos, apoyándolos, empujándoles adelante, orando por ellos. Que estas bendiciones que son de las cajitas, sigan llegando hacia arriba y a la montaña. Porque la miel es mucha y los obreros pocos. Gracias por ver el video.